Bueno, en este video, en este nuevo video, os voy a enseñar dos aplicaciones nuevas, otras dos más distintas para la corcha que se está haciendo de Padward. ¿Y esto para qué? Pues bueno, yo voy a explicar cómo se bloquea una prenda de punto, la que sea, yo ahora mismo voy a explicar cómo se hacen las aplicaciones. ¿Veis? Se bloquea toda clase de puntos, igual de ganchillo que de punto de dos agujas. Y yo utilizo este material que es como goma espuma, que son rompecabezas, como rompecabezas, planchas, que se van uniendo para cuando se va a bloquear un chal o un jersey, un suéter, o se necesitan más. Entonces, para las aplicaciones, como es una aplicación pequeña, pues bueno, he cogido una. Y si os dais cuenta, ya os he dicho en los otros videos que las aplicaciones son las medidas de 20 centímetros de lado. Entonces, yo he hecho, he señalado un cuadro de 20 por 20 y ya también os comenté en uno de los videos que yo planchaba las aplicaciones. Entonces, efectivamente, las planchaba no planchado lo que es planchado pasando la plancha por encima pegada a la lana, sino echando vapor y abriéndola con las manos. Pero este sistema es mucho mejor. El bloquear una prenda, ¿qué es lo que es bloquear? Pues es lo que os estoy diciendo. O plancharla o hacerla de esta manera que es lo que hace para que el punto se abra, el punto se vea en lo que es en su ser. O sea, no se queda aplastado como con la plancha, que se suele quedar un poco aplastado. Y entonces, abrir el punto. Si hay, hacéis un chal o hacéis algún jersey o cualquier otra prenda que muchas veces quedan como haciendo como una especie de volantillo al final, porque, pues bueno, por la clase de punto que se esté haciendo o lo que sea, esto lo que hace es estirarlo y que se quede perfecto. Bueno, pues la forma de hacerlo. Se moja lo que vaya a bloquear y una vez que está húmedo, la vamos poniendo junto. A ver si se ve bien. Aquí. La línea que tenemos señalada, vamos poniendo alfileres y pillándolas. Entonces, se va estirando con la mano, pero que quede a su ser, no estirarla que se quede, no. Que se vaya quedando a su ser. Yo me voy, yo lo que hago es que pongo uno aquí y otro en la esquina. Y luego ya voy haciendo... Incluso esta aplicación, si se hubiera hecho un pelín más pequeña, hubiera quedado también mejor. Porque se abre más el punto. Entonces, vamos poniendo alfileres. Pillándolas en la misma línea para que luego no vaya a quedar de pico. Si no, tienen que quedar las líneas rectas. ¡Suscríbete al canal! Entonces ya lo que hacemos es Que Vemos que hay bastante De un alfiler a otro Y que se va a quedar, por ejemplo, lo veis aquí Aquí ¿No ves? A lo mejor si lo dejamos así Luego se queda así Pues no Tenemos que hacer de que quede recto totalmente Totalmente recto Así Y ya una vez que ya Está todo pillado con alfileres Como veis aquí Está todo ya con los alfileres pillados Pues la dejamos secar Y una vez que ya se ha secado Pues se quito los alfileres Yo es que Los hilos sobrantes Los quito luego una vez que ya Ya está hecho Terminado de bloquear Entonces Lo dejamos así Que se seca de momento Y ya la más que vamos uniendo una con otra Pero queda genial Y bueno Es que tenía ganas de decirlo Porque Yo al principio os dije Que la planchaba De hecho he planchado Unas cuantas Que las tengo ya unidas Pero a partir de ahora La hago así Porque me gusta mucho más Lo he visto como se ha quedado Bloqué un pico Un chale en pico Que tenía Y me gustó muchísimo Como queda También Os tengo que decir Que queda mucho mejor Cuando se bloquea Una prenda De punto Si lleva lana Cuando lleva lana Queda mejor Que cuando una lana Es acrílica totalmente Pero bueno También queda muy bien así Y ahora vamos a ver Como se hacen Las dos aplicaciones nuevas Vamos a comenzar Con veintitrés puntos De cadeneta Uno Dos Tres Tenemos los veintitrés puntos De cadeneta Y ahora hacemos Tres puntos De subida Uno Dos Y tres Contamos Los tres puntos De subida Y dejamos Un punto De la base De cadeneta Y en el siguiente Vamos a hacer Un punto alto Ya tenemos Dos puntos altos Contando los tres puntos De subida Y seguimos Haciendo Tres puntos más Que en total Son cinco El de subida Uno El que hemos hecho Dos Y Seguimos haciendo Tres más Tres más Tres más Ya tenemos aquí Cinco Uno Dos Tres Cuatro Y cinco 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 Ahora vamos a hacer Un punto Al aire Dejamos otro En la base De cadeneta Y en el siguiente Volvemos a hacer Un punto alto Seguido de Cuatro más Que son cinco Y cinco Ya llevamos Cinco puntos de cadeneta Un punto al aire Que se queda Un calado Y otros cinco Puntos de cadeneta Volvemos a hacer Otro punto al aire Dejamos otro punto De cadeneta En el de la base Y en el siguiente Y volvemos a hacer Otro cinco puntos De cadeneta Alto Así vamos a hacer Hasta el final Tenemos que terminar Con un punto De cadeneta Alto O sea Con un Con cinco puntos De cadeneta Alto Tenemos que terminar La muestra Bueno ya vamos A terminar La primera vuelta Y como he dicho Tenemos que terminar En el último punto De la base De cadeneta Con un punto alto Y ya tenemos Los cuatro bloques De punto alto Ahora vamos a hacer La segunda vuelta Y se hace Se sube con tres puntos Se gira Y aquí hacemos Vamos a hacer Cuatro puntos de cadeneta alto Comenzamos Comenzamos con cuatro puntos Solo altos En el principio Hacemos un punto Y nos saltamos Este punto alto Y lo vamos a hacer En En la separación Que hicimos En la vuelta anterior De un punto Y seguimos Haciendo cinco puntos Altos Dos Tres Cuatro y cinco Nos sigue quedando uno Que es el que vamos a saltar Y el que va haciendo Y el que va haciendo El calado Que va quedando En diagonal Volvemos a hacer un punto Al aire Nos saltamos Este punto alto Y en el siguiente Que es En En el punto Que hicimos al aire De la vuelta anterior Hacemos el punto alto Seguimos haciendo Cinco puntos Cinco Y volvemos a hacer igual Hacemos un punto al aire Nos saltamos Este punto alto Y En el espacio De la vuelta anterior Hacemos un punto alto Y seguimos haciendo Cinco Bueno En esta vuelta Terminamos No con cinco puntos altos Terminamos con seis Para poder Recuperar El punto Que hemos perdido Aquí en esta vuelta En 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 la primera parte Que hicimos solamente cuatro Entonces Hacemos dos Tres Cuatro Cinco Y en el tercer punto De subida Hacemos El otro punto alto Que son Los seis Y aquí ya Aquí Se va inclinando Los calados Ahora vamos A hacer La vuelta Tres Y hacemos Una subida Como al principio De cuatro puntos Ya sabéis que al principio Hicimos Tres puntos altos Pero Empezamos a hacer El punto alto Lo empezamos a hacer En 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 el quinto punto O sea Hicimos tres puntos De subida Dejamos uno Y Empezamos a hacerlo En el quinto punto Ahora hacemos cuatro Giramos Dejamos Dejamos Este punto alto Lo dejamos libre Y nos vamos Al siguiente Que esa va a ser Este va a ser Un calado Igual que Estamos haciendo aquí Para ir Haciendo La forma diagonal Y vamos a hacer Cinco puntos altos Entonces Hacemos Dos Tres Cuatro Y en el espacio De la vuelta anterior Que dejamos Al aire En el punto Que hicimos Al aire Hacemos El quinto punto alto Hacemos Un punto al aire Y dejamos El primer La primera El primer punto alto O la vareta Lo dejamos libre Y nos vamos Al siguiente Ya si os dais cuenta Se va viendo Como se van Inclinando Los calados Volvemos A hacer Un punto al aire Dejamos La primera Vareta O punto alto Libre Y en el siguiente Hacemos El punto alto Seguido De cuatro Más Que hacen cinco Hacemos Otro punto al aire Dejamos Esta vareta Y nos vamos A la siguiente Y ahora Vamos a terminar Con tres puntos altos Solo Dos Y En el tercer punto De subida Hacemos otro Que son los tres Aquí Ahora Nos quedaremos Uno antes Y va haciendo También El Que no se veía Me he puesto muy lejos Se va viendo Que aquí Se va disminuyendo Para ir Formando Los calados Inclinados Ahora Vamos a hacer La vuelta Número cuatro Hacemos Tres puntos Uno Dos Y tres Giramos Y Hacemos En la siguiente Vareta Un punto alto Y aquí Vamos a dejar Solamente dos Hacemos Hacemos un punto Nos saltamos Este punto alto Y En el punto Que hicimos De separación De la vuelta Antera Hacemos Otro punto alto Seguido ya De cuatro más Que son Los cinco Que tenemos que hacer Tres Cuatro Y cinco Y Otra vez Hacemos lo mismo Hacemos punto Nos saltamos Este punto Y En el espacio Que tenemos Libre Hacemos Un punto alto Dos Tres Cuatro Y cinco Y cinco Se va Hacemos Como se va Viendo Ya Como va Se va Formando Los calados Inclinados Bueno Esta vuelta Hemos dicho Que es la Número cuatro Que tenemos Que seguir Aquí hacemos Otros cinco Puntos altos Bueno Vamos a seguir Hacemos Y cinco Y ahora Terminamos La vuelta Cuatro Haciendo Un punto Al aire Dejamos Este punto Alto libre Hacemos Uno aquí En el espacio Que tenemos De la vuelta Anterior Y otro más En el tercer Punto Contamos Uno Dos Y tres Aquí En el tercer Punto De subida Ya sabes Que hicimos En la vuelta Anterior Hicimos Cuatro puntos De subida Tres Que es El que hace De vareta Y el Otro punto El que hace De espacio Para que quede El hueco El calado Y ahora Hacemos La quinta La quinta vuelta Que la vamos A hacer Haciendo O sea Subimos Con tres puntos Giramos Y hacemos Los tres puntos Los tres puntos Que es Un punto alto En el siguiente Hacemos Otro punto alto En el espacio Que hicimos En la de la vuelta Anterior Hacemos otro Y ya tenemos Tres Si os dais cuenta Aquí estamos Comenzando Aquí En esta vuelta Estamos comenzando Lo que estamos Terminando en esta No doy cuenta No No doy cuenta Entonces Ahora Volvemos a hacer Un punto Al aire Dejamos Este punto Alto Libre Y volvemos A hacer Cinco Punto Altos Seguido Tres Cuatro Y cinco Ahora Llevamos Dos Llego cuatro Y En el espacio De la vuelta Anterior Hacemos Otro más Bueno Vamos a hacer Otro punto Como esto Se termina pronto Se puede ver Para que no O sea más fácil Cuatro Y cinco Hacemos Un punto Al aire Y en el tercer Punto De la subida De la vuelta Anterior Contamos Uno Dos Y en el tercer Punto Hacemos Un Punto Alto Entonces Como veis Aquí Ahora Comenzamos La vuelta Número Seis Y Comenzamos Que aquí Ya hemos Terminado Con un Punto Alto Solo Pues Comenzamos Ya Haciendo Contando Los tres Puntos De subida Que vamos A hacer Hacemos Seis Varetas Que son las mismas Que hicimos aquí En la segunda vuelta Hicimos seis Para poder luego Ir haciendo Los calados Correspondientes A ese sitio A ese espacio A esas vueltas Que tenemos ahí Y aquí Empezamos Con dos Como terminamos aquí Aquí terminamos con dos Y aquí Empezamos con dos Y ya En la vuelta Que hemos terminado Empezamos a aumentar Aquí Si os dais cuenta Este 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 punto alto Luego Hemos hecho dos Luego tres Y aquí igual Hemos terminado con uno Con dos Y con tres O sea Al contrario Se ve perfectamente Bueno Ahora vamos a hacer Tres puntos De subida Porque esta ya En la última vuelta De la muestra Quiere decir Que cuando Terminéis de hacer La sexta vuelta Tenéis que volver a empezar Con la primera Y así es Toda, toda, toda Toda la aplicación Se hace así Tenemos un punto O sea Un punto alto Que son los tres puntos De subida En el espacio De la vuelta anterior Hacemos otro Que son dos Tres Cuatro Cinco Y seis Esto se hace Para poder Seguir haciendo El dibujo Que nos venga Correlativamente Ahora Hacemos un punto Nos saltamos Esta vareta Este punto alto Y nos venimos A el espacio De la vuelta anterior Que dejamos Al aire El punto Y hacemos Otro cinco Dos Y en el tercer punto De subida Hacemos otro Que son los cuatro Si os dais cuenta Aquí Estas son Las seis vueltas Que pide El patrón Entonces Aquí Si os dais cuenta Estos Estos cuatro puntos Que acabamos de terminar Aquí Son estos cuatro puntos De aquí Y los seis Que hicimos aquí Son los seis Del principio De aquí Entonces ahora Hemos terminado Las seis vueltas Que son El dibujo Completo Entonces ahora Nos tocaría empezar Con la primera vuelta Entonces ahora Haríamos Tres puntos De subida Y haríamos Cinco puntos Altos Y ya Nos saltamos O sea Para que Voy a empezar El principio Nada más Hacemos Uno Dos Y tres Giramos Y hacemos Contando los tres puntos De subida Hacemos cuatro más Uno Que son los tres puntos De subida Dos Tres Cuatro Y cinco Y cinco Y ahora hacemos uno Dejamos este punto alto Libre Y hacemos Otros cinco puntos Aquí Esto ya repito Esta vuelta Es la primera Que hicimos Que es todo así Se repite O sea Que ahora Estamos haciendo La primera vuelta Esta vuelta Esta La primera Y se repiten todas O sea Ahora terminamos esta Y ya hacemos la segunda La tercera La cuarta La quinta La sexta Y volvemos otra vez A la primera Y ya Seguir así Hasta hacer los centímetros Que pide el patrón O la La aplicación De lo Como Lo grande Que queráis hacerla Es fácil De todas maneras Ya sabéis Que lo dejo El patrón Lo dejo En la caja De información Para que Si queréis Seguir Que os sea más fácil Y ahora Vamos a hacer La aplicación Número doce Bueno Vamos a comenzar A hacer La muestra De la Aplicación Número doce Bueno Deciro Que se me ha olvidado Decirlo antes La aplicación Que he enseñado antes La número once Es Se trabaja Sobre Múltiplos De Seis Más cinco O sea Múltiplos de seis Luego al final Más cinco puntos Bueno Esta De todas maneras Luego Lo dejaré también Escrito Para que Lo recordéis Esta Esta muestra Son veintiún puntos La muestra Y Ya los tengo hechos Veintiún puntos De cadenetas Ahora hacemos Un punto más Y El punto que hemos hecho Lo dejamos Y en el siguiente Hacemos un punto bajo Un punto bajo Hacemos Hacemos Cinco puntos Uno Dos Tres Cuatro Y cinco Y vamos a dejar En la base Tres puntos Uno Dos Y tres Y en el cuarto Volvemos a hacer Un punto bajo En el cuarto En el cuarto punto Un punto bajo Volvemos a hacer Cinco Uno Dos Tres Cuatro Y cinco Y abajo Volvemos a dejar Tres puntos Eso Esto tenéis que abrirlo bien Uno Dos Y tres Y en el cuarto Volvemos a hacer Un punto bajo Vamos a hacer Cinco Y vamos a hacer Último Uno Dos Tres Cuatro Y cinco Uno Dos Tres Y en el cuarto Hacemos Un punto bajo Bueno Aquí me ha sobrado Un punto Pero no pasa nada Porque ya sabéis que Una vez terminado Podéis desbaratar Por aquí Lo podéis Podéis desbaratarlo Sacando el El punto Y así Porque esto es como si fuese un nudo Pero vamos Tampoco vale la pena Porque no Una vez que ya Lo vayáis a coser A la otra aplicación Hace así Y ya Se queda Perfecto Es muy fácil De De desbaratarlo Desde el principio Vamos a hacer la segunda vuelta Y vamos a hacer Cinco puntos de subida Uno Dos Tres Cuatro Y cinco Giramos Y En los cinco puntos Que hicimos En la vuelta anterior Vamos a hacer Un punto bajo Hacemos un punto bajo Y seguidamente Cogemos hebra Y en la unión Que hicimos De punto bajo Entre los Entre cinco Y cinco puntos Vamos a hacer Aquí Tres puntos altos Uno Dos Y tres Entonces Y en la siguiente En los siguientes puntos Que hicimos En el siguiente arco Vamos a decir arco Vamos a hacer otro punto bajo Y ya se nos queda ahí Como una especie de flor Ahora volvemos a hacer Cinco puntos Uno Dos Tres Cuatro Y cinco Y nos vamos a venir Al próximo arco Y hacemos un punto bajo Y ahora Seguidamente Cogemos hebra Y en el punto que hicimos bajo Para unir Los arcos De la vuelta anterior Hacemos Tres puntos altos En el mismo punto Uno Dos Y tres Y en el próximo arco Que tenemos Hacemos un punto bajo Tenéis que pensar Que se tienen que quedar unidas Los tres puntos altos Para que quede Vaya quedándolo así Y ahora Hacemos otros cinco puntos Uno Dos Tres Cuatro Y cinco Nos venimos al próximo arco Hacemos un punto bajo Y vamos a terminar Haciendo dos puntos Uno Y dos Y dos Y contamos Hacemos Hacemos dos puntos Cogemos hebra Y en el punto bajo Que hicimos en la vuelta anterior Os acordáis que hicimos un punto Y en el siguiente hicimos un punto bajo Pues ahí Vamos a hacer el punto alto Para unir en la vuelta Y ya que estés cerrada Esta es ya La segunda vuelta Ahora vamos a hacer la tercera Volvemos a hacer un punto al aire Giramos Y en el punto alto Que hicimos en la vuelta anterior Volvemos a hacer un punto bajo Y ahora hacemos cinco Uno Dos Tres Cuatro Y cinco Ahora Toda esta vuelta es De hacer cinco puntos Para formar arco Entonces Hemos hecho cinco puntos Y nos venimos al arco Que nos toca Hacemos un punto bajo Volvemos a hacer cinco Dos Tres Cuatro Y cinco Y ahora nos venimos Para formar este arco Nos venimos Al Hicimos aquí tres puntos altos Pues En el del medio Los cerramos con un punto bajo Es un punto muy calado Pero queda precioso Volvemos a hacer cinco puntos Y lo volvemos a cerrar En el arco Que tenemos De la vuelta anterior Volvemos a hacer cinco Y este lo cerramos En el tercer punto alto De la flor que hicimos De la vuelta anterior Y vamos a terminar Con cinco puntos altos Que lo vamos a cerrar Contando uno Ya sabéis que Esta vuelta Comenzamos con cinco puntos Pues contamos Uno, dos y tres En el tercer punto Lo cerramos Con un punto bajo Y ya llevamos Tres vueltas Este punto queda muy bonito Y ahora vamos a hacer Tres puntos de subida Uno, dos y tres Giramos Y En el punto bajo Que hicimos De la vuelta anterior Vamos a hacer Otro punto alto Esto como si fuese Media florecilla De las que estamos Haciendo aquí Y ahora Seguidamente En el arco Que tenemos aquí al lado Hacemos un punto bajo Para que quede unida Porque esto hace Como si fuese Media florecilla De otra Hacemos cinco puntos Y volvemos A cerrarlo En el En el arco De la vuelta anterior Con un punto bajo Y ahora Cogemos fibra Y en este punto bajo De la vuelta anterior Vamos a hacer Otros tres puntos altos Uno Dos Y tres Y volvemos A cerrarlo En el arco siguiente Bueno Pues vamos a seguir así Ahora nos toca Hacer Otros cinco puntos Y volvemos A cerrarlo En el arco Siguiente Uno Ah no Y ahora Siempre Ahora Una vez que ya hemos hecho El punto El arco Entonces En el siguiente Hacemos Los tres puntos altos Dos Y tres Volvemos a cerrarlo En el arco siguiente Y hacemos Dos puntos Y En el punto que hicimos Bajo de la vuelta anterior Hacemos un punto alto Para terminar la vuelta Esta es la Cuarta Y ahora Se repite Empezamos otra vez Con la primera O sea Esta muestra es Una vuelta De arco Solo La próxima Se va haciendo La flor Luego otra vuelta De arco Ahora esta última Que hemos hecho Hemos hecho la flor Y ahora Esta vuelta sería De arco Solamente de arco En la próxima Otra vez la flor Pero nos va a caer Queda intercalada Aquí hicimos como media flor Entonces queda intercalada Ahora aquí Entonces ahora Nos saltamos esta Que hacemos aquí un arco Y aquí volvemos a hacer la flor Que ya Queda separada De la última vuelta Que hicimos de flores Y así vamos haciendo O sea Hacemos Cuatro vueltas Y en la quinta Volvemos a hacer La primera Y así sucesivamente Y queda muy bien Os voy a enseñar La aplicación Que ya está terminada Para que veáis Como va quedando Porque claro En la muestra No se ve tan bien Solamente era Pues para que veáis Como se hace Porque luego también Os dejo el patrón Que podéis seguir Pero si os dais cuenta Queda muy bonita Que claro He elegido unos colores Muy oscuros Y no Y no se aprecian Pero queda muy bonita La aplicación Queda preciosa Entonces si os dais cuenta Las florecillas Van intercaladas Todas Y no se aprecian Los doces Pues bien ¡Gracias!